Le recuerdo que la actualización de la situación por el coronavirus en el estado de Veracruz se va a realizar, se va a llevar a cabo esta noche. Bien, continuamos por otra parte la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Hugo Gutiérrez Maldonado, sostuvo reuniones de trabajo con titulares de los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital y Cosoleacaque, a cargo de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, Nicolás Reyes Álvarez, Soyla Valderas Guzmán y Cirilo Vázquez París, y respectivamente. Gutiérrez Maldonado y los presidentes municipales del sur dialogaron sobre la estrategia de prevención del delito, así como también de las acciones para reforzar la vigilancia frente a la contingencia sanitaria por coronavirus y la reorientación de los recursos del programa de fortalecimiento para la seguridad 2020. Este subsidio es destinado a la profesionalización, la certificación de equipamiento de elementos de seguridad pública. Sin embargo, ahora podrá ser utilizado para la adquisición de insumos médicos necesarios en la atención de la emergencia de salud. En el presente año, este apoyo económico lo recibieron Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. El secretario escuchó los planteamientos de cada servidor y también considerar efectuar en sus demarcaciones y reiteraron su compromiso por trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública. Una pausa.